Hola mis chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito nuevo con su amigo Diboneos y en esta ocasión mis chicas les traigo un diseño para esta temporada de otoño-invierno este diseño está muy muy bonito, como ven estamos utilizando tonos cafés y la mezcla que vamos a estar utilizando más adelante en el dedo anular es una mezcla en tono chocolate también de igual manera esa mezcla ya me han visto en varios videos, utilizarla hace ya varios tiempo no la he utilizado últimamente porque pues como no la quiero como que shotear o no la quiero utilizar mucho pues para que ustedes no la vean muy seguido para que cuando ustedes la vean digan oh wow está muy bonita y pues bueno aquí como pueden ver en el dedo meñique estamos aplicando lo que es el color café este color café es de fantasineos, aquí se ve un poco traslúcido pero eso no importa chicas porque después le vamos a estar dando un baño de área de punta hacia área de peralte con la mezcla chocolate otra cosa, este color café de fantasineos en realidad no es tan traslúcido solamente que a mí ya se me estaba acabando y lo que hice fue echarle acrílico cristal es por eso que me dio esta tonalidad traslúcida pero cuando ustedes lo compran está súper súper pigmentado y muy muy bonito y bueno aquí en el dedo anular como pueden ver estamos aplicando la mezcla chocolate esta está basada, hecha o basada en varios tipos de decoración como son rombitos, crispies, cuadraditos está muy 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 bonita la verdad, olita de sirena en tonos cafés, en tonos bronce, dorado está muy muy bonita esta mezcla esta mezcla no es mía chicas, esta mezcla es de mi amiguita Amanda Ananda Luna de aquí de youtube, solamente que ella ya no está activa aquí en el canal hace mucho tiempo que ella ya no sube pero yo creo que varios de ustedes o algunos de ustedes la han de recordar y pues bueno, aquí estamos aplicando de nueva cuenta lo que es el color café más adelante les estaré mostrando lo que son las mezclas que estuve utilizando y antes de que se me olvide estoy utilizando un pincel número 8 no tiene marca, es el que utilizo chicas pero como siempre les digo y les recomiendo el pincel de Fantasineos el número 8 o el de Frida Kahlo el número 8 se trabaja especialmente bonito con esos dos pinceles ahí tienen el dato por si lo llegan a querer o pueden adquirir o tienen la oportunidad de adquirirlos no lo duden, está muy muy bonito la verdad esos pinceles, trabaja uno muy a gusto con ellos y está precisamente pues hecho para lo que es una aplicación rápida y bonita y bueno aquí como pueden ver estamos aplicando la mezcla de chocolate de área de punta hacia área de peralte como les dije en el dedo meñique todavía no se me había ocurrido hacer esto pero ya conforme fue el diseño o fue lo que pasando lo que es el diseño que tenía en mente pues se me ocurrió hacerle así de esta manera y después en el dedo meñique también le puse lo que es la mezcla aquí en el dedo índice vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el dedo medio y en el dedo meñique de igual manera vamos a estar aplicando lo que es este color café o chocolate desde área de cutícula hacia área de punta y de punta hacia área de peralte la mezcla difuminada para que queden perdidos lo que son las líneas y bueno chicas espero que este video les guste bastante espero que les agrade mucho que me lo compartan en sus redes sociales que le den todo el apoyo como lo han estado haciendo con los videos que les he estado subiendo anteriormente y pues yo aquí les estaré siguiendo trayendo más videitos recuerden que como les digo a veces me les pierdo un día o dos pero la verdad pues solamente es para agarrar fuerzas no fuerzas sino que ideas porque a veces pues no tengo no se me ocurre no me he inspirado y no traigo videos en mente o diseños en mente que les pueda traer a mostrar recuerden que estos videos que yo les muestro son puros diseños de salón chicas no son nada laboriosos como pueden ver pero si son muy vendibles para su mesa de trabajo este tipo de diseños la verdad los clientes lo piden mucho y pues bueno ustedes ya sabrán si lo quieren recrear con todo gusto con toda confianza me lo pueden compartir por instagram síganme por esas redes sociales chicas allá siempre les estoy compartiendo lo que son las imágenes de los videos aquí a continuación son las dos mezclas que estuve utilizando como pueden ver se llama chocolate taffy y el color café claro número 37 de fantasineos aquí vamos a empezar a encapsular recuerden que antes de encapsular un color muy pigmentado hay que humedecerlo con el acrílico cristal para que no nos formen las burbujitas o los puntos blancos en la encapsulada y nuestro color se vea uniforme y lo más bonito que se pueda que se vea la transparencia que se vea ese color este que queremos o ese color que pusimos al principio que no le se dañe mucho muchas veces también les recomiendo que si su monómero les queda muy pigmentado del acrílico que hayan puesto de color hay que cambiarlo y hay que para encapsular para poder tener esa transparencia muy bonita yo en esta ocasión la verdad no lo cambié a mi no se me pigmentó como les digo pues el acrílico lo rebaje con acrílico cristalino y no ya se le quitó un poquito el pigmento y no me manchó mucho el monómero bueno aquí ya estamos limando esta es la manera en que yo limo chicas para que ustedes tengan una opción o si quieren agarrar la técnica de como limar recuerden que cuando van a limar la área de cutícula y si van a utilizar una lima 100-100 nueva retírenle por favor los filos chicas de la lima porque si no se van a hacer las cortaditas al área de cutícula y son dolorosísimas chicas también por eso no les subí lo que es un video el día de ayer porque la verdad me corté en el cometí el error de usar una lima sin quitarle los filos en el video pasado no se si se fijaron y me lo lastimé entonces apenas hoy no el día de ayer como que se me se me empezaron a componer y pues decidí subirles el video pero la verdad chicas este video este diseño me gustó tanto chicas que en serio espero que ustedes también tengan la misma respuesta para ustedes déjenme en los comentarios que les pareció este video este diseño si les gustó la verdad a mi espero que si les guste bastante porque a mi la verdad me gustó mucho está súper súper elegante y muy de temporada ustedes más adelantito lo van a estar viendo ya con el resultado final aquí como pueden ver pues ya limé, pulí y fui y me lavé las manos aquí vamos a empezar a decorar en esta ocasión no voy a utilizar lo que son los Swarovskis Tornasol vamos a estar utilizando Swarovskis en color un doradito café así muy padres para que vayan junto con el diseño y al final le voy a estar aplicando lo que son unos balincitos entre los cristales pero eso ya no se los grabé chicas porque la verdad se me estaba haciendo muy 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 largo el video y le tuve que adelantar y no quería que al momento adelantarlo perdieran ustedes mucho detalle acerca de lo que es la aplicación y la decoración y bueno también te invito te invito a que te suscribas a este canal si no estás suscrito que le des un clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video que te notifique y seas uno de los primeros que lo vean y este vayas aprendiendo un poquito la técnica si eres principiante y puedes llevar esos diseños a tu mesita de salón yo con mucho cariño y mucho amor se los llevo a compartir y este muchas gracias por esa como les digo muchas gracias por ese tanto 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 apoyo que ustedes me dan a mi mucho aquí en el canal la verdad se los agradezco de corazón se los agradezco bastante por todas aquellas personas que me siguen desde hace años desde mis comienzos de aquí en el YouTube ya son como 5 años o 4 años ya ni me acuerdo chicas pero muchas muchas gracias por tanto apoyo a todas aquellas personas que me han seguido desde siempre a los nuevos suscriptores a las nuevas suscriptoras a todas las personas que tienen tiempo siguiéndome a todas las que me siguen por Instagram a todas las que me comparten los videos muchas gracias ese es un gran apoyo para mi eso quiere decir que les gustan mis diseños mis videos que les ayudo aparte de que mucha gente me dice que con mis videos han estado aprendiendo bastante que para ellas soy su maestro muchas gracias chicas no soy el profesional no soy muy profesional y todo pero trato de compartirles o ayudarles con diseños básicos y enseñarles las técnicas o las maneras de aplicación que utilizo yo y que me han servido bueno también les voy a traer un diseño chicas déjenmelo aquí en los comentarios de cómo tomar las perlas yo tengo un video pero les quiero actualizar ese video para que las nuevas suscriptoras que están llegando y nuevos suscriptores pues lo vean y tengan una noción de cómo agarrar las perlas el acrílico que tanta humedad tienen que agarrar en el pincel para tomar una perla perfecta o una perla que esté manejable déjenme en los comentarios no se les olvide y pues aquí ya vamos a terminar vamos a estar utilizando lo que es el gel de elegance no solamente para darle finalizado este diseño es la verdad chicas déjenme decirles que me encantó este video que me encantó este diseño la forma en cómo quedaron las puntas coffin el diseño bien estructurado la verdad los colores la combinación me encantó muy 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 bonita a mí me gustó bastante espero que también no se les guste mucho y de corazón se los digo si lo quieren recrear si lo quieren hacer me lo pueden compartir por instagram también los invito a que me sigan por allá recuerden que debajo de la descripción del video les estaré dejando lo que es el enlace a mi página de instagram y pues bueno como pueden ver este es el resultado final esperando que les haya gustado mucho tienen la opción de dejarlo en mate y solamente donde va la mezcla dejarla con brillo la verdad también se ve muy chulo esperando que les haya gustado mucho 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 las quiero bastante al rato les mando sus saluditos y pues que más les puedo decir chicas pues aquí tienen este divoneos para rato para varios videos y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez chayito valdez